Guillermo y Harry, juntos de nuevo, todos los detalles de su frío reencuentro en Reino Unido. Contra todo pronóstico, el príncipe Guillermo y su hermano Harry coincidieron en la misa que se organizó en recuerdo a su tío, Guillermo y Harry, cara a cara. En medio de una guerra familiar que no parece tener fin, el dolor de la pérdida de su tío Robert Fellows, fallecido el pasado 29 de julio a los 82 años, les ha unido de nuevo, al menos físicamente. Tal y como publica la prensa británica, la pareja de hermanos se reencontraron esta semana en la localidad de Norfolk con motivo del funeral de su tío Robert en la iglesia de Santa María en Snetisam. Aunque no hay imágenes del momento, los medio ingleses aseguran que los hermanos mantuvieron un perfil muy discreto, y se colocaron al final de la iglesia para no levantar expectación. Eso sí, se reafirmaron en su mala relación ya que no hubo ningún tipo de acercamiento entre ellos. Llegaron muy discretamente y mantuvieron la distancia. No se les vio hablar, declaraba una fuente a de San. Por separado, los hijos del rey Carlos III se acercaron a sus primos, Laura, Alexander y Eleanor para trasladarles todo su apoyo en estos difíciles momentos. Y es que a pesar de la muerte de Diana, siempre han estado muy unidos a su familia materna, tanto que Guillermo no dudó en elegir a Laura como madrina de la princesa Charlotte. Este reencuentro entre hermanos ha copado infinidad de titulares dentro y fuera de Reino Unido. Aunque lo que refleja su actitud fría, y distante es que nada ha cambiado entre ellos. Tras la misa, Guillermo y Harry abandonaron el templo por separado. Mientras que el marido de Kate Middleton puso rumbo a su casa de Amber Hall, el pequeño de los Windsor cogió un vuelo de regreso a Estados Unidos. La última imagen que tenemos de Guillermo, y Harry es de mayo de 2023 con motivo de la coronación de Carlos III a la que Meghan Markle prefirió no ir. Conscientes del papel que ocupan, ambos protagonizaron el papel que les correspondía y apenas cruzaron palabras. Así lo reconoció el propio Harry en una de sus últimas entrevistas.Y es que ni la enfermedad de su padre ni Kate Middleton ha servido para acercar posturas entre ellos. Guillermo sintió como una auténtica traición lo que dijo de él en el libro Sper, y ya no hay nada que le haga cambiar de opinión. Una experta en realeza asegura que Harry utiliza a sus hijos para castigar a Carlos III. Cuando Harry y Meghan decidieron dar un paso atrás en sus quehaceres reales, y mudarse a Estados Unidos se generó una grieta insalvable entre el duque de Sussex, y todos los miembros de su familia. Después de tres intensos años en los que el matrimonio no se ha cortado a la hora de airear los entresijos de la casa real, el experto en realeza Tom Quinn ha afirmado que Harry estaría castigando a su padre utilizando a sus dos hijos para ello. El príncipe Harry está usando a sus hijos para luchar contra su padre, tal y como lo usaron él, y su hermano cuando sus padres atravesaban problemas en su matrimonio, asegura a The Mirror. Lejos de quedarse ahí, Quinn calificó a Harry de obsesivo por su deseo de castigar a su padre por errores del pasado utilizando a Archie y Lilibet como moneda de cambio. Su deseo, de Harry, de castigar a su padre por no disculparse por el pasado se ha vuelto obsesivo, y es irónico que ahora esté usando a sus propios hijos. Y aunque Carlos III ha evitado responder a su hijo públicamente, lo cierto es que está furioso. Tanto, que ahora se niega a atender llamadas de su hijo, ha declarado.